¿Qué pasa chavales? Joder, cuánto tiempo aquí sin subir vídeo, eh, una semanita bien larga desde el último y joder, no lo aceptasteis, parece que no tiene reproducciones y parece que, no sé, que no le gusta a la gente, pues tío, que no le gusta y le den por el culo así de fácil Bueno, que me lio El sábado pasado fui a la Arnold Classic y diréis, ¿qué coño es la mierda de Arnold Classic que me estás contando? Submanual, pues el Arnold Classic es una feria, bueno, yo tampoco lo sé, es la primera vez que voy y es una feria, pues, como en plan Gamergy, Madrid Games Week, pero de musculitos donde van todos los musculitos, todas las marcas de suplementación, etcétera, ¿no? Y yo fui con mi primo y un colega mío y bueno, en este vídeo vais a ver, bueno, todo, ¿no? pero algunas partes que he podido grabar con mi móvil y... no sé y a ver si queda bien y tal y mola, ¿o qué? Estamos esperando aquí al compadre para que nos lleve Al compadre Como no tengo bono y soy un pobre, nos tiene que llevar un colega nuestro que también va Así que... Qué asco, tío, son las 7 de la mañana y damos puto asco Porque es una cara de mundo, tío Una cara de dormido de mierda Bueno, eran las 6 de la mañana y... joder, tenía un frío del carajo Tenía un sueño de la hostia, bueno, tampoco había mucho sueño porque había dormido bien antes Pero era las 6 de la mañana y como digo, a las 6 de la mañana no hay luz O sea, no hay sol, nada de calor Está más frío que la hostia Y bueno, como nosotros estamos esperando a nuestro colega Y... para que nos lleve porque habíamos quedado con él Y bueno, y para irnos ya a la No Classic Joder, macho, tío Eso no se hace, Pablo Este es Pablo, nuestro bro Joder, chaval, no mucho la polla Que yo no me llevo ahora Tengo un frío que flipas No jodas ¿Tú qué haces escuchando a Justin Bieber, cabrón? Que si, Justin Bieber, está la... El puta radio El puta radio Bueno, la verdad es que ya vamos ahí a las 8 Y joder, había una cola de la hostia, la verdad Las colas eran como mis huevos O sea, la cola era como mi cola de larga Bueno, no ¿Para qué, chavales? Joder Polas aquí para aburrir, chaval Y bueno, la suerte es que fuimos antes Llegamos allá a las 8 Esperamos 10 o 15 minutos en la cola Con todo el carajo del frío Y entramos Entramos Nos dieron... Bueno, espérate, coño Es verdad Que se me olvida Joder Que se me olvida aquí No sé si se verá Se me olvida Al gran Arnold Joder Se me olvida aquí al maestro Del culturismo y de este deporte Bueno ¿Qué pasa? Joder, macho Me veía que estoy yo así Nada Subamos para arriba Y bueno, la verdad es que Regalan bastantes cosas Regalan... Regalan... ¿Cómo coño se dice, tío? Regalan proteína en bolsitas Las tiran Tiran camisas Etcétera, ¿no? Y la verdad es que también vimos a Arnold O Arnold Schochenegger La verdad es que Lo que coño se pronuncia Schochenegger Schochenegger Me cago en Dios que malo Y bueno, el cabrón está viejo No lo vais a ver muy bien en el vídeo Pero... Pero está ahí hablando Dando un discurso Y... Bueno ー... Dando un discurso Y... Dando un discurso El... ¿Cómo que lo fiáveis бы que no, caught yourself a last standout Joder, no deal statement Como Arnold, pues es intocable, pues mucha gente, mucha gente ahí para hacer fotos y los hijos de puta pues no ha podido hacer mucho, pero le he grabado, le he grabado como le daba el discurso, aunque no sea por mucho tiempo y ha estado bien la verdad, nunca he visto a ningún actor en persona, bueno, no como Arnold, la verdad. También había una prueba de esfuerzo de hacer sentadillas, sí, como vais a ver ahora en este vídeo vais a ver un pavo haciendo sentadillas, no sé si 30 o más y bueno, si te la marcas pues te dan proteína, te dan gratis, ¿no? Y joder, si había tantas tías buenas que es que no podías hacer nada, era un conjunto de tías buenas y tíos musculitos. Yo parecía el Nini, un niño parecía entre toda la multitud, porque es que habían mazaos, pero mazaos que dices tú, vale, pero yo me voy a casa a llorar un poco y me voy a llorar y ya está, y no me levanto hasta mañana, hasta el día siguiente. Y la verdad, mi experiencia ha sido bastante buena, aunque ha sido la primera vez, aunque haya ido a la Gamers y haya ido, bueno, a la Madrigues Week no, pero pronto seguramente vaya, a la Gamers y haya ido y no se compara con esto. La verdad que esto sí que es una feria, una feria anual de culturismo, etcétera, lo que sea. Y bueno, pues no se compara, la verdad, ha gustado mucho más y mola, la verdad, mola mucho más. Ve a ver a la gente, ve a ver cómo se hacen las poses, ve a los shorts de negra, que nunca es mal echarle un vistazo al pobre. Y no sé cómo coña podía hacer Terminator, porque en persona no estaba así. Y nada, chavales, y nada, la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad, la primera experiencia de la Arnold Classic y bueno, la verdad es que mola, mola. El año que viene, lo que te mola. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, de, bueno, el vlog, vídeo, vídeo. Espero que os haya gustado, dejarle a like, suscribiros y nada, a ver si subo más vídeos, a ver si te hago tiempo, a ver si me salen más de los cojones más las ganas. Y si no, pues nada, a dormir y hacer cosas, que la vida hay que aprovecharla, hostia. Adiós. Se me olvidaba, chavales, el sábado día 3, me parece que es de octubre, estaré en la Madrid Games Week junto a más gente, junto a más youtubers. La verdad, seguramente esté, si no esté es porque me he puesto malo o esté llorando en mi casa. Y bueno, estaré, como digo, estaré en la Madrid Games Week el sábado, no estaré todo el día, pero la mayoría del día. Y si, bueno, si vais a ir, ponedme en los comentarios y ya, pues nos veremos allí y tal, y etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, chavales, ahora sí, adiós. Mira, Jorge, estás cansando mucho. Mira, esto. Otro así. Hombre, como sigas. Y va, en serio. Eso. Esto. ¿Por qué esto? ¿Así se ve? ¿Esto? No, no está. No está valorado, chaval. Mira. Así que... ¡Mmm! Te requiento. Mira, gato. Toma, gato. Están peligrosos. Se me ha pasado por aquí. Nadie me va a quitar, tengo mi manera de pensar y un trozo de libertad al que no pienso renunciar. Tengo pies para andar, garganta para cantar, sueños por los que luchar. Tengo fuego en la mirada, tengo todo lo que quiero, pero quiero tener más. Siempre voy hacia adelante, jamás miro para atrás. Yo no lloro cuando sufro, no protesto, solo lucho, sigo recto, no me curvo, me levanto si me hundo. Presente en cada segundo, cabito en este mundo, una parte diminuta en un gigante conjunto.